Metro Televisión, la televisión que quieres ver Gracias, un saludo para todos. A ver, las medidas que vamos a tomar acá en Villarrosario es ya hemos tenido una conversación en primeras horas de la mañana con el señor Coronel de la Policía para que pudiéramos tomar algunas acciones. Es preocupante porque estas personas pues se están utilizando otra modalidad la policía quiere tener su estación de policía en la parada para poder tener un control más grande pero nos urge sobre todo las cámaras de seguridad. Esas cámaras de seguridad que están para entregarse el día 14 de febrero se ha acelerado y se quiere que las de la parada estén funcionando a partir del 28 de enero porque se necesita un control más como de otra ayuda para que la policía pueda hacer su trabajo. Mire, yo la verdad sí tengo que agradecer el trabajo de la Policía Nacional porque ha sido bastante, bastante efectiva. Sin embargo, por eso estoy diciendo que ellos están utilizando otra modalidad que es las armas blancas para poder ellos no causar la impresión o el ruido y poder cometer estos hechos ilegales. Alcalde, secuestros, extorsiones, homicidios. No queremos estigmatizar a Villa del Rosario pero frente a esta situación, ¿qué acciones se están trazando con las autoridades venezolanas teniendo en cuenta que muchos de los autores de estos delitos son provenientes del vecino país? Mire, el Coronel de la Policía ha hecho un esfuerzo grande tratando de comunicarse con las autoridades venezolanas, con los comandantes siempre han tenido como unos acercamientos pero luego se rompen estos diálogos pero lo que nosotros no podemos es esperar que las autoridades venezolanas nos ayuden nos toca a nosotros hemos invitado para que nos denuncien hay algunos casos que se quedan sin denunciar que nosotros no conocemos pero hemos encontrado también mucha confianza de la gente y ha denunciado el hecho está que entre noviembre y diciembre del año pasado fueron capturados más de 30 personas en la parada con de verdad muchas pruebas que los van a asegurar algunos años en la cárcel Pues bien, las autoridades también Alcalde, ¿qué hacer? porque la gente está desesperada, llega mucho venezolano no todos vienen a delinquir pero si hay quienes vienen a delinquir como se está viendo en este momento de acá en su municipio ¿qué medidas pueden hacer ustedes y qué apoyan previo a nivel nacional? pero mire, yo le cuento que a uno le da como tristeza porque es que el gobierno nacional en una reunión que tuvimos la semana pasada dice que nos preparemos para lo que venga incluso estuvieron ayer la OE acá diciendo que pues había que mirar unos sitios para prepararnos para lo que venga yo le dije que nosotros ya no podemos prepararnos para lo que venga sino para lo que ya está y yo les quiero decir a ustedes periodistas que en el día ustedes van a la parada y lo ven de una manera pero después de las 6 de la tarde Sodoma y Gomorra eso es una cosa impresionante donde la misma gente de la parada ya no se quiere aguantar pero no encontramos la verdad ayuda nosotros nos quedamos cortos mire, yo hice unas entrevistas la semana pasada y no sé si con esta que esté haciendo acabe de ahondar mi problema pero dije que lo que teníamos que hacer era deportar a estas personas que vienen a hacernos daño acá y el procurador me escribe una carta que le explique por qué yo digo estas declaraciones pero es que nos toca hacerlo porque nosotros no podemos permitir que Villarosario nos convierta en un cartucho ¿lo han dejado solo alcalde? aparentemente sí, claro, ustedes lo están viendo y lo que hemos hecho es de pulmón y arriesgando hasta nuestra integridad pero nosotros tenemos que seguir defendiendo en el municipio no hay cama para tanta gente, ¿no? no, y pues ya cuando se caen de la cama es que se van para Cúcuta o salen del departamento alcalde, hoy vemos 4 homicidios seguidos prácticamente una masacre aquí en la parada pueden venir cosas peores ¿qué hacer? o sea, la policía ya no va a basto estamos pidiendo que el ejército también nos acompañe a hacer operativos a hacer controles relámpago pero que nos acompañen porque la verdad si nosotros no hacemos valer la institucionalidad pues desde luego que nos toca apagar e irnos ¿qué organismos internacionales estuvieron en las últimas horas en Villarosario? estuvo la ACNUR, la OEA donde pues yo los invité a que no vayamos en las 10 de la mañana sino que vayamos después de las 7 de la noche para que hagamos el desorden que se presenta en la parada ¿la deportación usted se mantiene? yo me mantengo en el sentido de decir a las autoridades que hay que hacer deportaciones que eso no las puedo hacer yo porque no son mis funciones pero sí que lo hagan las autoridades competentes pero que no podemos permitir que nos tengan a la parada como un baño público y que nos estén afectando a las personas de bien del municipio donde yo digo que las personas que vienen a buscar comida vienen y la compran y regresan las personas que quieren buscar trabajo una calidad de vida diferente van hacia el interior del país o fuera del país pero las personas que quedan ahí quedan ahí delinquiendo ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina